hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar cuando iphone no suena ni se escucha ok cuando mi iphone no suena ni se escucha te voy a dar varias soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de ellas te puede ayudar a reparar este detalle en tu iphone la primera posible solución que yo les doy es que hagamos lo siguiente vamos a ir a configuración ok dentro de configuración vamos a buscar una opción que se llama sonidos que está acá la vamos a seleccionar y luego acá donde dice timbre y alerta que es donde vemos observamos el nivel de volumen lo vamos a bajar completamente para que quede así de esta manera luego lo volvemos a colocar al máximo volumen y muchas veces esto tiende a resolver este detalle aunque tú no lo creas la segunda solución que yo les recomiendo es ir nuevamente a configuración luego vamos a donde dice sonidos vamos a ir para abajo donde dice sonidos y secuencias de vibración de repente ustedes no tienen ningún tono de mensajes de llamadas de correos ni alertas en estas opciones entonces vas a ir seleccionando cada una de ellas y vas a seleccionar algunas ya que posiblemente este no tengas ningún tono activado para dicha opción ok entonces vuelvo y repito vas a ir haciendo este procedimiento con cada una de estas opciones la tercera posible solución que yo les recomiendo es hacer lo siguiente todos los iphone tienen una palanca de acá del lado izquierdo entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente si lo tienes hacia abajo la vas a subir la subes y va a aparecer de esta manera cuando la subas vas a reiniciar el teléfono celular o lo apagas y de allí lo vuelves a encender y verás que este problema se te va a solucionar la cuarta posible solución que yo te recomiendo es hacer lo siguiente darle a la palanquita oa este botón hacia abajo y luego hacia arriba de allí le vas a dar a la tecla de volumen hacia arriba y verás que el problema se te va a solucionar la quinta posible solución que yo les recomiendo es colocar un secador acá donde están los audífonos o donde está la bocina y lo vamos a soplar pero con aire frío ok nada de aire caliente lo vamos a soplar allí al máximo por 20 segundos de allí no más tiempo no recomiendo que sea más de 20 segundos entonces reinicia el teléfono celular o el iphone y verás que de esa manera se va a solucionar